Aprovecho para invitarte a ti y a todos acá en Venezolana de Televisión, que es la presentación de mi compromiso de gobierno metropolitano. Eso es hoy, a las 10 de la mañana, en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Vamos a llenar esa sala para presentar nuestras líneas generales, la clave que nosotros traemos para la solución de los grandes problemas del área metropolitana de Caracas y abrirle las puertas al futuro y dejar atrás a ese pasado nefasto que veíamos en un micro previo a este segmento, donde veíamos esa, digamos, playa de joyitas mostrando sus fauces. Eso lo vamos a dejar atrás, ese antagonismo per se, ese mal negocio que han hecho algunos caraqueños y caraqueñas al apostar a un liderazgo de esa naturaleza para algunos municipios que les incumple la promesa que han tenido de tumbar a Chávez primero y ahora de tumbar a Maduro porque nuestro presidente Nicolás Maduro seguirá siendo el presidente de los venezolanos y las venezolanas. Y les incumplen eso, pero también les incumplen con gestión, porque no tienen una gestión positiva, gestión que se sienta, los problemas graves de inseguridad, movilidad, disposición de desechos sólidos, dígame todo este municipio, el municipio de Subre, navegando en basura. Esas cosas no son presentables, nosotros las vamos a enfrentar con un equipo cohesionado y además con unas líneas maestras de gobierno que hoy presentaremos a las 10 de la mañana. Esas acciones concretas que se marcan dentro de las líneas estratégicas, más o menos, ¿qué podría adelantarnos? Cosas puntuales que los caraqueños necesitan para solucionar sus problemas y que Ernesto Villegas se compromete a darle solución, a darle respuesta. Claro, yo no quiero tuvearme, como decimos los periodistas, autotubearme, porque yo quiero que me acompañen las caraqueñas y los caraqueños del área metropolitana de Caracas a la presentación de estas líneas. Claro, te adelanto que nosotros vamos a presentar la clave, la gran clave para la solución de los problemas de la ciudad y la fórmula para avanzar definitivamente en la mejora de la calidad de vida, en el vivir viviendo de todas y de todos, sin distingos políticos, sociales, geográficos, queremos ver al área metropolitana de Caracas como un mismo ámbito geohumano. No queremos, digamos, dispersarnos, distraernos en esa Caracas fragmentada con unas fronteras artificiales que lo que hacen es complicar las cosas. Por supuesto que reconocemos la importancia de los distintos niveles de gobierno y, digamos, incluso las tradiciones culturales que tienen nuestro pueblo alrededor de ciertas denominaciones como las parroquias, los municipios. Pero hay problemas que trascienden el ámbito parroquial, el ámbito municipal y que deben ser vistos con una visión metropolitana. Me refiero a la movilidad, el mismo tema de la seguridad y la convivencia, la disposición y procesamiento de desechos sólidos, lo que se llama habitualmente la basura, en fin, una serie de asuntos que atraviesan la ciudad. Quiero decirte, sí, que nosotros además queremos que Caracas se reconozca como parte integral de un ámbito mucho más grande. Hoy día es inimaginable Caracas sin su conexión con al menos 12 municipios que la circundan. Me refiero a Guarenas, Guatires, Altos Mirantinos, Valles del Tuy, Litoral Central, Vargas. Conformamos todos una gran masa humana, un territorio vasto, muy pero muy importante, que tiene relaciones ya de interdependencia muy marcadas. Y nosotros por eso hemos invitado y aprovechamos para ratificarlo por este medio, no solo a los cinco candidatos a alcaldes del área metropolitana de Caracas, sino a los otros 12, de los otros 12 municipios, hemos invitado tanto del estado Vargas como del estado Miranda a que nos acompañen en la presentación hoy de nuestro compromiso con el gobierno metropolitano, porque tenemos la necesidad de coordinarnos.